El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy que desde el mes de septiembre se va a brindar atención en las unidades de oncohematología pediátrica a pacientes hasta los 18 años. Se trata, según ha explicado, de una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de familiares de niños oncológicos, pues hasta ahora, a partir de los 14 años, eran derivados a las unidades de oncología de adultos. Un día como hoy podemos comprometer perfectamente ampliar en 18 años el tratamiento pediátrico que nos lo piden los padres que pondremos en marcha a partir del mes de septiembre. Estamos en condiciones de financiarlo, estamos en condiciones de mejorarlo. Así lo ha avanzado el presidente durante la inauguración de la segunda reunión nacional de pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno, un evento científico que ha reunido a 300 cardiólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas y enfermeros de toda España, coincidiendo además con el Día Internacional del Niño con Cáncer. Durante su intervención, el presidente ha resaltado la importancia de la especialidad de cardiología en una sociedad como la actual, con un ritmo de vida y un día a día cardíaco, que suponen un bombazo para el corazón. Igualmente, ha reseñado la importancia y la calidad de la sanidad española, de la que dice que es una de las más prestigiosas del mundo y de la que podemos sentirnos muy orgullosos. Finalmente, ha recordado que aún queda mucho camino por recorrer en la sanidad, ya que se trata de uno de los servicios que la gente valora mucho, y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que tendrá para la sanidad la no aprobación de los presupuestos generales del Estado.